¡Ey mi modo a todos gente que no estáis! Soy MrKorod10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente empieza el evento final de temporada 5 y hoy justamente han puesto un evento que nunca antes habían hecho en Fall Guys Así que hoy os lo voy a explicar y vamos a jugarlo El día de hoy gente han puesto un evento en el cual nosotros si nos vamos a esta pestaña de desafíos Tenemos un montón de desafíos para conseguir una skin y objetos por aquí y cositas Con los puntos que nos dan los desafíos y es el final de temporada Cada día vale son 5 días habrá un modo de juego con las pruebas solamente de la temporada ¿Qué quiere decir esto? Hoy solamente hay temporada 1, mañana habrá temporada 2, pasado mañana temporada 3 Y básicamente tenemos los desafíos que tenemos que jugar rondas y alcanzar la ronda 2 en cualquier modo de todos estos 5 días La verdad es que este evento me ha gustado bastante, es bastante innovador Y me gusta eso de que solo hayan pruebas de cada temporada para recordarnos más o menos el orden de las temporadas y eso, está bastante guapo Así que nada gente vamos a jugar una partida, dejar un like que se agradece mucho Vamos al modo de juego de la temporada 1 y nada gente vamos allá, vamos a por la victoria Bueno gente aquí tenemos el modo de juego, se llama final 1 de 5 show del jueves Y básicamente pues como he dicho son todas las pruebas de la temporada 1 Así que vamos a darle caña, molaría ponernos una skin de la temporada 1 Y yo creo que ya sé cuál voy a ponerme Bueno gente aquí tenemos la skin, supongo que alguno os sonará Me gustaría que pusieseis por los comentarios si os acordáis de esta skin del oso con el cubo del KFC en los pies Es una skin que utilizaba al principio del juego y era de mis favoritas Incluso me acuerdo que hicimos la queroso army Donde todos íbamos con el gorro del oso este rojo Que tendréis por aquí una foto en la pantalla seguramente Así que nada gente vamos a ganar una partida de temporada 1 con esta skin Y vamos a por la victoria, vamos allá Ok vamos allá, primera prueba La perindola Ok Let's go Dios que recuerdo meterme tres jugadores con esta skin eh Que locura Vamos allá, vamos allá Tenemos una bala por ahí, ok A ver si nos da bien el palo, perfecto Nos ha dado bastante bien creo eh Si, si, si Ay que mal Vale vamos a esperar a que nos dé este palo Hacia allá Y perfecto Vale Eh Uf Hay que remontar esto eh Uf Vaya bodyblock Y cuanta gente Cuando se acumula tanta gente ahí es complicado Vale bien Vamos bastante atrás Pero bueno lo que hay La zona del principio de este mapa es random Ok Pasa la aspa Pasamos nosotros perfecto Saltamos Vale De momento bien De momento Vale Bien Esto por aquí Esto por aquí Creo que podemos llegar en primera posición Si todo va bien Oh no vamos a llegar por el de la izquierda eh F Uno de los de delante ha quedado primero Vale Oye gente Que les explicamos la primera prueba Perindola Vamos a ver la siguiente prueba ¿Cuál será? Tío en verdad Me trae recuerdos eh En verdad La primera temporada Que locura tío Que locura Cuando Cuando falga y será Increíble En fin Vamos a ver la siguiente prueba Siguiente prueba Siguiente prueba Coge la cola por equipos Bueno una prueba que literalmente ya me había olvidado de ella O sea Es que Esta prueba yo creo que Un poco sobra en el juego La verdad No te voy a mentir Esta prueba sobra un poquito A ver Para el vídeo gente No voy a quedarme un minuto parado Porque Es lo que suelo hacer siempre Que me quedo un minuto parado Y juego los últimos 20 segundos Así que vamos a pillar una cola Y no me la van a quitar en todo el rato A ver Dame esto Perfecto Vale Vamos a aguantar la cola Gente ¿Dónde vas? ¿Dónde vas rojo? Vale Esto por aquí Perfecto Vale Aguantamos tranquilamente Vale Ok Tienen cola todos De momento chill aquí Me voy a caer aquí Y si viene alguien Hago el busteo de la rampa ¿Sabes? Ah coño A ver Este tío tiene cola Espérate Vale 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 Este también que tiene cola Perfecto Ah Uh Casi me la quita ese Vale Vale Vámonos por aquí Vámonos por aquí Perfecto Subimos Ay Dios Me la quita Uh Dios Que super detenido Me la han quitando Todas las partidas De momento 28 segundos Aguantan Se aguantan Vale De momento chilling Me voy a caer aquí en la pared 9 de nadie Soy invisible Soy totalmente Madre miente de la gente Que viene por ahí Madre de Dios Oh Y me la quita Estaba claro Me venían 80 personas por delante Hostia El equipo verde Venga Gracias No te puedo creer Y empatan Tío No te puedo creer Vale Vale Bien 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 Estamos bien Eh Ok Subimos por aquí No hay nadie Estamos empaten Nosotros Tío Vale Pierden los azules Perfecto Let's go Vale Segunda prueba pasada Uff Que sufrimiento de prueba Que sufrimiento esta Vamos a ver que toca En la siguiente Vamos allá Tercera prueba Parejas perfectas O sea Espero que esté el palo Lo que pasa es que el palo Lo metieron más adelante Creo que lo metieron ya Para la temporada 2 O por ahí Eh Ah mira Hay palo Let's go Bien Si no me equivoco Creo que el palo No lo metieron en la 1 Creo que tan pronto No estaba el palo puesto Creo que lo metieron ya más Para la temporada 2 Yo creo O 3 incluso No sé No me acuerdo Si alguien lo sabe Que lo ponga por ahí Por los comentarios Yo me quedo por aquí Madre de cuánta gente Que es esto Vale Dios Cuanta peña Ok Vale Estamos arriba Estoy solo Ok Nice Me gusta Ok 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 Tío Va a venir a tirarme El tío O sea Va a venir con la intención De tirarme Voy a por el Que flipas El azul ese Vamos Voy a por el Venga Para afuera Ok Bien De momento Aguantamos Vale Bien Vale Estamos Aguantamos En el medio Viene otra vez El de la skin De G2 Otra vez Tira fuera Hombre Pesado Así me gusta Que tire fuera Hombre Dios Vaya pelea Estoy super tenso O sea Dios mío No he hablado En toda la ronda O sea Estaba super focus En el 1 para 1 Ok Pues hemos aguantado Vivos Yo creo que falta Una prueba más Y nos vamos a la final Ah pues no Yo creo que esto es final Ya eh 9 personas Perfecto Dios que guapa Está esta skin Me encanta Me encanta La skin del oso Con el Cubo del KFC En los pantalones Esto por aquí Vale Ok Bueno me ha quedado Oye la gente Pero que hace la gente Tan super abajo O voy borracho La G What Es como que están Como corriendo muchísimo ¿No? Todo el mundo No sé Bastante raro A ver La zona lila Voy a pasar de ir Sinceramente La zona lila Pasó de ir Este tío No puede pasar por ahí Este tío Pues F Ay mierda Me la lio Creo que no se puede quedar Nadie arriba Igualmente en el amarillo Hay bastante sitio En el amarillo Cae ya Ok Podemos intentar Hacer algo Vale Se ha quedado Con ese tío Ese Podemos intentar Hacer así Que buena Que bien hecho Que bien hecho Porque ahora Hago así Ahora aquí Hago así Ahora sí Y ahora tengo Todo esto azul Para mí Y lo lila Esto es para mí También Oh lo lila Podríamos hacer algo Aquí con el lila Este Podríamos hacer así El pingüino Va a tener que saltar Ahora Al azul El tío En el amarillo Se ha caído Y ya está Tenemos la victoria En teoría Están todos en el azul Los que quedan Míralo Está ahí El pingüino está en el azul Hace salto plancha Al pingüino No es malo Pingüino haciendo salto plancha Y full try Nosotros tenemos más casillas Lo siento Pingüino Yo te quiero mucho Pero es lo que hay Es bueno el pingüino No van coña El pingüino es bueno Lo que pasa es que me quedaban ahí Un par de casillas amarillas Y luego abajo Podía caer todavía En esas azules El pingüino no podía llegar GG El pingüino no era nada malo Buena partida gente Ganamos La partida De la temporada 1 Subimos la corona Al marcador Tenemos ya Un total de 3.625 Y nada gente Espero que os haya gustado Mucho la partida Seguramente suba Un vídeo cada día Del evento Para jugar Bueno pues eso Cada temporada Cada No sé que estoy diciendo De igual Cada día va a haber un vídeo Del evento este Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.